¡Ey! 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 Se te dijeron que anduve pagando en la madrugada y que de pronto recuerdo me iluminó la mirada Sabes que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro mis ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado Contigo Muchas gracias